Los Mochis, Sinaloa, el número 1. El pescador Ricardo Acedo, se consagró como el campeón de la tercera edición del Serial Estatal de Pesca Deportiva a la orilla en la playa del Maviri. En evento selectivo para el Campeonato Nacional a desarrollarse en el puerto de Mazatlán en el mes de septiembre, la primera etapa del Serial se desarrolló en playa La Escopama en Mazatlán y la segunda en Isla Cortés Altata y donde se reparte una bolsa total de premios de 10.000 pesos. El primer sitio de esta tercera etapa fue el pescador Ricardo Acedo procedente del puerto de Mazatlán que se llevó el trofeo de campeón y los 5.000 pesos del premio. Beltrán se llevó el campeonato al capturar una corvina de 1.455 kilos que fue el de mayor peso en el día capturado alrededor de las 10 y 3 de la mañana. Estuvo un poco raquítica la pesca en el día, salieron muchas piezas pero de muy poco peso por eso solo se presentaron dos especies a la báscula. Esperamos en el Nacional en Mazatlán lograr obtener el primer lugar y asistir al campeonato mundial que se llevara a cabo en Costa Rica, nos comentó el campeón del torneo. El segundo sitio del torneo fue para Oscar Javier Lugo de la ciudad de Culiatán, que se quedó con el premio de 3.000 pesos al lograr capturar un botete que dio un peso total en la báscula de 1.400 gramos para superar el peso límite y lograr uno de los lugares al evento nacional. Lugo logró pescar alrededor de 10 y 30 de la mañana para el lado de las bocas en la playa, estamos muy motivados por poder participar en el evento nacional, creo que si daremos los puntos por ganar este segundo lugar y esperando poder ganar el campeonato, nos comentó Lugo, Oscar Javier Lugo recibe su premio. Participantes del serial estatal, en esta nota, torneo de pesca deportiva Mavir y Ricardo Acedo.